Los diagnósticos de nuevos casos de niños con autismo están aumentando en el país, manifestó Ángel Flores, fundador de la Fundación Azul y Esperanza. Las cantidades de personas con autismo, los niños que están siendo diagnosticados en cifras, está aumentando, ¿verdad? Por eso es que nosotros aprovechamos el contexto de la conmemoración del 2 de abril, que es el Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo, para hacer un llamado a la sociedad de que si tienen sospecha de que su niño puede tener esta condición, que no es identificable a través de su rostro, como otros síndromes, pero como el síndrome de Down, por ejemplo. El autismo no tiene rasgos faciales que lo pueda distinguir, y por eso, pues, si tiene una sospecha de que su niño tiene 3 años y no habla, si le cuesta socializar, no tiene contacto visual, usted lo llama, búsqueda de las organizaciones que estamos trabajando en pro de los derechos de las personas con autismo, para que puedan recibir su intervención terapéutica temprano, que es lo que les va a ayudar a ellos, ¿verdad?, a tener más posibilidades de éxito en su futuro. Lo más importante es que los padres estén muy pendientes del desarrollo de sus niños y no se dejen guiar por los mitos. Hay muchos mitos alrededor del autismo, y muchos padres, principalmente los que son primerizos, tardan mucho en llegar a lo que es el proceso de diagnóstico, porque creen que el niño tiene 5 años y es normal que no hable. Flores dio a conocer las principales características de un niño con autismo. Lo principal es que ellos estén pendientes de que el niño tenga 3 añitos y tenga un lenguaje, ya, por ejemplo, que pueda decir dos palabras, que es la etapa del desarrollo verbal holográfico, que lo llamamos. Ya en ese momento también esté pendiente de que tenga contacto visual. Es muy necesario que el niño no sea agresivo, que pueda socializar con otros niños, que cuando le llamen responda el llamado. Si el niño le agarra la manito y lo lleva a todos los lugares, sin expresar realmente lo que él necesita con sus palabras, hay que preocuparse. Hay que buscar los especialistas. Cuando los niños tienen trastornos de sueño, suelen comer muy pocos alimentos, ser muy selectivos con los alimentos, tienen 3, 4 años y todavía no pueden ir al baño, siempre usa pamper. Entonces, si ven que su niño está un poquito retrasado en lo que es su desarrollo, comparándolo con otros niños de su misma edad, pues es necesario que busquen ayuda a los especialistas para que nosotros los orientemos. Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Noticias 12, Darlene Tellez.